Desde la luz y el verbo me han hablado. Aquí están sus marcas donde una segunda voz, más alta que todo, volvió a hablar. Escucha todo lo que he aprendido orando. Hace tiempo hubo una guerra grande y trágica entre los herederos de los dioses de antes del diluvio. Rezo por esos ángeles rebeldes que lo fueron. ¡Eh, eh! ¡Puérdate! Aquí hay una energía misteriosa y invisible. Aquí hay uno que también está al lado. ¡Oh no, volvemos a las elecciones! ¡No! ¡Ah! No Buenas Eh, no Lo tengo en el Ubisoft ¿Volta algún trasero? No, a lo mejor es al revés Eh En Ubisoft Una llama viva Eh En Ubisoft hay logros Apenas te instalaste el juego ¿Qué va? ¿Qué va? Si estoy práctico Ah, sí Hay Hay 92 logros Pues yo no me he fijado A lo mejor sí sale Es que yo no le Es que yo no le doy importancia a los logros Me voy a dar cuenta de que tengo 26 Creo que no Creo O no me he percatado Al menos No, tengo un montón de cosas Para reclamar Eso sí Otra llama Un hombre Eh, opciones dices Notificaciones ¿Dónde? No te entiendo Ah, el app Que de todo modo no quiero que me salga ¿Sabes? Es hiper incómodo Pero Te lo miro A ver Ajustes Notificaciones En teoría En teoría tengo puesto En teoría Tengo puesto que salgan Lo acabo de quitar De hecho En teoría Si te tienen que salir Los logros Yo es que lo personal A mí no me gusta Que me salga ¿Qué? O sea De hecho ¿Cuál es el último Que he conseguido? Espérate ¿Getí en buenos días excitados? No ¿Qué? Kdc ¿Qué hora O sea Que hora ¿Un beso Que hora Que hora Que hora Que hora ¿Por qué? Si ¡Susas Que hora Te quedo Me Así como la locura. Para que te des cuenta. Y llevo jugando. En el. Y llego jugando. En el. En la plataforma de Ubisoft. Desde el Assassin's Creed 1. En el caso de la Llorida. Que la Llorida no pido. En el caso de la Llorida. No pido, es el caso de la Llorida. La Llorida no pido. No te veureis. Tengo un problema que hay en tu casa. Que en el caso de la Llorida. Que en el caso de la Llorida. Que la llorida. Dejamos, que. En el caso de la Llorida. Lo que quiero decir. ¡Vale! ¡Vale! Si, si yo termino un juego y ya no vuelvo. ¡Mira! ¡Le han arrancado la lengua! ¡Basta Astila! ¡O su fantasma nos seguirá! Este hombre es un guerrero nórdico y su cuerpo merece un respeto. Y su hacha. La necesita para entrar en el Valhalla. Harry se la ha llevado No nos hagas daño No queríamos hacerle nada No os haré daño Tan solo quiero recuperar el hacha de este hombre ¿Dónde está ese chico? Por allí Estaba jugando a matar monstruos con ella Por allí, ¿por dónde? Ah, vale Por allí, por allí Claro ¿Monstruos? En tal caso, te enseñaré un encantamiento de guerra si me devuelves el hacha Fornidos brazos de Aegir y muslos de Thor Todo guerrero anhela fuerza, honestidad e ingenio Puedo sentir tu magia nórdica de la cabeza a los pies Te he hecho una carrera Seguro que llego al muerto antes que tú Mira, tiene una araña en el ojo Aunque no conozcamos tu nombre ni tu clan Eres un digno guerrero Odín te guardará un lugar en su mesa en el Valhalla Amén Y algún día, los guerreros iremos contigo Y lucharemos contra los monstruos Bueno, pero ¿le devuelves el hacha o...? Vale También, eh... Prefiero tenerlo todo en Ubisoft Porque... Actualmente Me di cuenta que con la suscripción que tienen Me sale mucho más rentable Porque incluso con juegos como Valhalla Que tardas dos, tres semanas Te haces... Literalmente... Un juego de cien pavos por... Veinte, cuarenta Tienes un poco más ¡Tienes un poco más! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, 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 no.